Continuamos revisando las mejores y más apasionantes partidas de este torneo de candidatos 2024, este evento que nos está regalando pocas tablas y sí mucha sangre sobre el tablero. Acá, otra partida de la ronda 10 en la que se han enfrentado el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura y el gran maestro Aceri Nihad Abasov. Con tan pocas rondas restantes, Nakamura debe ganar este juego si quiere meterse en la pelea por el primer lugar y Abasov, en cambio, va en el último lugar y juega a resistir y restar puntos a cualquier rival que se le cruce a fin de ir sumando puntos elo. Quédate hasta el final del video para ver resultados de las otras partidas de esta ronda, así como también tabla de posiciones actualizada. Prepárate entonces para ver y disfrutar de una gran partida, aunque antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hikaru Nakamura con E4, responde Nihad Abasov E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, también conocida como defensa rusa. Abasov Abasov viene planteando esta defensa en el torneo y obviamente lo hace para no dar chances a sus rivales de vulnerarlo. Caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D3. Un movimiento secundario. Lo normal de ver es D4, ganando espacio central. Pero bueno, D3 lo he hecho por Nakamura, Abasov, caballo F6, D4, D5. Esto ha transpuesto a una defensa francesa variante del cambio. Alfil D3, C5, C3. Quizás esto se anticipa a la idea de las negras de jugar C4, que se vio en la partida entre Neponyachi y Abasov en este mismo torneo. Allí Nepo jugó en Roque y Abasov C4, lo que obligó a las blancas a llevar su alfil hasta E2. Esa partida terminó en tablas, por lo demás. Entonces Nakamura quiere cambiar, ¿verdad? Lo que ha pasado en esa partida que acabo de citar y juega C3. Sigue esto con C4, alfil C2. Con el C3 previo hecho por las blancas, Nakamura mantiene su alfil en la amplia diagonal B1, H7. Sigue esto con alfil D6. En Roque, en Roque, H3. Evitando saltos de pieza negra a G4. Caballo C6. Pos partida, Nakamura mencionó que era bastante bueno para las blancas si Abasov jugaba acá H6. Ya que él podría continuar con caballo E5, caballo C6 y F4. Y tiene razón, ya que la valoración indica que las blancas estarían ligeramente mejor y no en total igualdad como en la partida. Bien mirado entonces esto por Abasov. Quien, repito, ha jugado caballo C6. Sigue esto con alfil G5, H6, alfil H4, B5. Este movimiento es algo flojo, independiente que la máquina no lo marque como tal. De hecho, en la transmisión se vio como Nakamura puso una cara de esta jugada luce bastante mal. El problema con esta jugada negra es que las blancas podrán jugar torre E1 y caballo E5 prontamente. Por lo tanto, mejor era torre E8 tomando control de la casilla E5. Tras caballo B2, se podría continuar ahora sí con B5. Bueno, volviendo a la partida, he dicho que Abasov ha jugado B5, Nakamura torre E1, A5, caballo E5 y torre A6. Esta jugada la quiero marcar como buena. Nakamura pospartida indico que este movimiento para nada es estándar. Sin embargo, la torre desde acá protege su sexta fila y aún no define el desarrollo de su alfil de dama. Sucede que si se jugaba ya mismo algo como alfil B7 para defender al alfil, las blancas castigarían posicionalmente a las negras con caballo G4 con una fuerte presión sobre F6. Si ahora alfil E7, vendría el bombazo torre por E7 y tras caballo por E7, alfil por F6, G por F6, caballo por H6, jaque. Luego dama G4, dama H5 y las negras estarían para abandonar. Pero bueno, torre A6 lo hecho por Abasov, sigue esto con caballo D2, alfil C7, dama F3. El ataque de las blancas se está haciendo más rápido que el de las negras. Caballo E7, la torre protege al caballo en F6. B3, A4, buena jugada. Esto impide ideas de A4 a las blancas. Hasta el propio Nakamura indicó que esta era la mejor jugada posible que tenían las negras acá. Y es que si se jugaba ahora, en lugar de esto, algo como torre E8, entonces A4 y en palabras del propio Nakamura, las negras hubieran tenido algunos serios problemas a partir de acá. Pero bueno, A4 lo hecho en la partida. B por A4, B por A4, caballo F1, A3, torre AB1, torre E6. Nakamura indicó que no estaba seguro de cómo evaluar la posición si su rival, acá, hubiera jugado en lugar de torre E6, algo como G5. Seguiría alfil G3, caballo E4, alfil por E4, D por E4 y dama por E4. Sin embargo, el motor de ajedrez le daba ventaja a las blancas en esta posición. Sobre todo con una secuencia como alfil F5, pinchando a dama y torre, porque se puede responder con dama B7, atacando a la torre de A6. Las blancas tendrían la ventaja. Pero, repito, en la partida se ha jugado torre E6, caballo G4, caballo por G4. Nota que interesante es notar que caballo E4 ahora no funcionaría, por alfil por E4, D por E4, torre por E4 y las negras no tendrían compensación por el peón de menos. Así es que, muy bien a Basov en jugar aquí caballo por G4. Sigue esto con H por G4, dama E8, alfil G3, alfil A5. Tras esta jugada, Nakamura manifiesta que esto le ha tomado por sorpresa. Pensaba que venía el intercambio de alfiles. Sigue esto con torre por E6, alfil por E6. Es justo acá que Nakamura refiere a haber perdido el control del juego. Torre B7, caballo C8. Movimiento no tan preciso como caballo C6, que era la única jugada que le preocupaba Nakamura. Mira, luego de alfil D6, seguiría dama C8 atacando a la torre blanca, alfil por F8, dama por B7, alfil por A3, caballo A7 para caballo B5, etc. Sin embargo, como notarás, el motor de ajedrez sigue indicando que esto es bueno para las blancas. Pero en fin, Nakamura no tiene la opción que tenemos nosotros de estar viendo y consultando el módulo, ¿verdad? Y él se preocupó por esta secuencia. Pero bueno, caballo C8 lo ha hecho por Abasov, alfil F4, un movimiento lento. Mejor era el directo G5. Y acá sería horrible para las negras jugar H por G5 debido a dama H5 amenazando a Mate en H7. Si G6, alfil por G6. Y tras F por G6, dama H7, jaque Mate. Así es que este movimiento de alfil F4, quizás para generar un G5, quizás para venir alfil C1, es algo lento. G5 era mucho más directo. Sigue esto con dama C6 atacando a la torre. Torre B8, caballo E7, torre B1. Fíjate, Nakamura no quiere simplificar la posición, quiere caos y por eso evita el cambio de torres. Dama D7 atacando al peón en G4. G5, alfil G4. Dama G3, H5. Nakamura en el análisis menciona que luego de esta jugada se empezó a poner nervioso. Seguramente ha dicho esto porque ve que las negras ahora parecen impenetrables. Dama E3, caballo G6, alfil H2, torre E8, dama D2, torre E2, torre B8, jaque, rey H7, dama C1 y ahora una jugada tremenda. Dama E7, pero tremendamente mala. Con esto, las negras dejan de presionar y permiten a las blancas liberarse de aquella presión. Preferible era jugar alfil C7, alfil por C7, dama por C7, torre A8, dama E7, seguido de torre E1 y las negras estarían mejor. Pero, jugada tremendamente equivocada, dama E7, dama Sov, alfil E5, dama E6. Bueno, aquí fíjate que alfil por C3 no servía por alfil por G6, jaque. Rey por G6, dama por C3, dama por G5, F4 y las blancas estarían ganando. Pies además. Así es que, dama E6, lo he hecho por Abasov, Nakamura, caballo G3, las blancas. Con esto, atrapan a la torre, o más bien, ganan una calidad. Torre por E5. La torre se entrega lo más caro posible. D por E5, dama por E5, torre B5, alfil por C3, dama E3, dama por E3, F por E3, d4, e por D4, alfil por D4, jaque, rey F1. Aún cuando el motor de ajedrez sigue brindando esperanzas a las negras, Nakamura refiere en este punto que sentía que ya estaba ganando. Fundamentalmente por la mala posición del caballo rival clavado allí en G6. Sigue esto con H4, fuera caballo, caballo E2, alfil E3. En lugar de esto, quizás alfil B2, defendiendo al peón de A3, hubiera sido preferible. Pero, alfil E3 lo he hecho por las negras, torre A5, rey G8, torre por A3, las blancas. Con esto, crean un peón pasado alejado. Alfil por G5, torre A8, jaque, caballo F8, A4, F5, caballo D4, AH3, G por H3, alfil por H3, jaque, rey F2, alfil H4, jaque, rey F3, alfil G4, jaque, rey G2, F4, alfil F5. Buena jugada. Esto elimina al poderoso alfil de casillas claras del rival y debilita al peón F de Abasov. F3, jaque, rey F1, alfil por F5, caballo por F5, alfil G5, A5. Y ante esto, Nihata Abasov abandona la partida. La razón es que tras G6, acá se podría ganar artísticamente con torre por F8, jaque, rey por F8, A6, G por F5, A7, etc. Buena victoria de Jikaru Nakamura, quien con esto se vuelve a meter en la pelea por el campeonato. Acá tenemos los resultados de la ronda 10, tablas entre Pragnananda y Vidit, triunfo de Nakamura ante Abasov, tablas entre Neponyachi y Gukesh, y Karuana ha derrotado a Firuja. Tabla de posiciones, todo muy peleado, fíjate. Gukesh y Neponyachi, líderes con 6 puntos, pero apenas medio punto por debajo, vienen Ramesh Babu, Pragnananda, Nakamura, Karuana, Vidit, 5 puntos, y en los últimos lugares, Firuja con 3 y medio, Abasov con 3. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.